Querido Diario Colectivo, ¿cómo están? Yo soy Ingrid Cervantes y hoy te traigo el unboxing y la review de mi segundo set de Batman de Lego. Quédate conmigo y conoce los detalles. Bueno chicos, pues en esta ocasión les traigo mi segundo set oficial de Lego. Se trata de la versión más pequeña de estos, no sé si son 4 o 5 sets de Batman conmemorativo de los 80 años. Este es el set más pequeño, de hecho ahí viene que la edad recomendada es de 4 añitos. Así que ya, llenamos ese requisito desde hace 1800 años. Y después de ese sigue el otro paquete o el otro kit que ya les había mostrado en otro momento, que es este. Que incluye a Mr. Freeze, a Robin y el baticiclo. Que yo creía que era la Batimoto, vamos a ponerlo aquí de ladito para que vean un poquito la diferencia de los tamaños. Dejen y me hago un poquito más para atrás. ¿Ya vieron? Entonces, este es el primero. Es el más pequeño, sigue este. Luego hay otro que creo que ya es el de Arkhan Asylum. O no sé si ese es el último. Bueno, el caso es que no sé si son 4 o son 5. En Instagram ya habían publicado las imágenes de dos nuevos sets. Realmente no sé si son fan art o realmente si van a salir esos sets. Recordemos que el año pasado, 2019, fue el año conmemorativo número 80 de Batman. Sin embargo, este año se cumplen 80 años de Joker. Entonces, varias marcas, a pesar de la pandemia, pues han pensado algunas formas de también conmemorar a el payaso del crimen. Entonces, vamos a averiguar y en el momento en que sepa más información sobre estos sets nuevos o estos kits de Lego, les haré saber la información. Mientras tanto, vamos a destapar a este guapo, que es el set que nos corresponde con Batman y Acertijo. Vamos a ponerse por acá. Y pues vamos a ver rápidamente la caja, ¿vale? Ahí pueden ver el bonito logo que saben que me fascina, negro con amarillo. Vemos que incluye un batarán. Trae un pequeño escenario. Ahí trae al Acertijo. Trae el Batimóvil chiquitín. Y a Batman. Ahí podemos ver los personajes que incluye. Y en la parte trasera nos dice todas las piezas que trae. Ahí podemos ver, vienen unos billetitos, Batman, Acertijo, una patineta. Creo que esta es una bomba. Creo que este es el bastón del Acertijo. Y el batarán. Trae el cochecito. Y les digo, trae este como cajero automático, creo. La verdad es que aunque es un set chiquito, veo que sí trae bastantes cositas. En la lateral podemos ver que pertenece a esta línea conmemorativa que sacaron varias marcas del 80 aniversario que saben que estoy coleccionando. Y en la parte de enfrente viene el tamaño real de la figurita. Y dice que es el comienzo perfecto. Entonces con este se empiezan los sets. Este es Batman y el robo del Acertijo. ¿Vale? Vamos a destaparlo. Y ahí pueden ver que ya sacamos las cositas. Tiene toda esta bonita bolsita. Una más pequeña con, digamos, los accesorios. Y podemos ver el sombrerito de Edward Nickman. Nuestro bonito instructivo que aplaudo. Cada vez es más ingenioso la manera en que nos muestran el instructivo Lego. En este caso ya lo puedes descargar con este código. Y lo puedes tener en tu celular. Ya saben que yo ya lo descargué. Y de todos modos aquí viene paso a paso cómo armar nuestro bonito set. Aquí viene parte de la carrosería. La capa de Batman. Y ya. Terminamos. Y ahora sí, sin más, pues vamos a armar este bonito Lego. Solo que necesito enfocar la cámara de mejor manera para que ustedes no se pierdan ningún detalle. ¿Vale? Bien, pues vamos a destapar estas bonitas bolsitas. En esta ocasión solo son dos. Vamos a destaparlas. Vamos a armar a Batman. Y encontramos lo primerito que es el casquito. Una ahí todo serio como siempre. Y una, ay, una especie de mueca. Y Y Y Y Y Y Y Y Y ahí tenemos ya nuestra figurita de Batman, que como saben, pues el traje con el logotipo negro con amarillo, me recuerda siempre a las películas de Michael Keaton y Tim Burton, y pues es creo que de mis trajes favoritos, vean, ¡qué bonito se ve! Acá tiene su batarang, y ahora sigue el acertijo, ya le encontramos su cuerpecillo, su penteloncillo, su cara nada más tiene una expresión, no tiene nada en la parte de atrás, solo es una, y la clásica, sonriendo, Está padrísimo, vean el sombrero, tiene el signo de interrogación, ¡está bien padre! Y obviamente no podíamos olvidar su bastoncito, ahí lo pueden ver, y vamos a armar la patineta, Vean, las rueditas de la patineta sí se me hacen súper delgaditas, vean, a ver si no se rompen, no sé si alcanzará a percibir, pero sí, sí rotan las rueditas, Miren, ¡Qué bonito! Ahora vamos a ponerle las rueditas al batimóvil, vean, siempre me ha gustado el material que le ponen a las ruedas de Lego, ese plastiquito como antiderrapante, me gusta un buen, bueno, pues vamos a armar cuatro de estas rueditas, ¡Gracias! 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 Vean, trae un segundo batarán, y ese va en esta parte del batimóvil, ¿ya vieron? Y ya tenemos nuestro batimóvil, vean qué bonito se ve, está bien bonito, ahora vamos a armar el cajero, ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Vean el detalle de los billetes. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo ven? ¿Qué tal chicos? Y ustedes saben cuánto amo este traje negro con amarillo. ¿Cómo ven chicos? ¿Ustedes tienen alguno de estos set conmemorativos del 80 aniversario de Batman? Platíquenme cuáles tienen o cuáles figuras de Lego les gustaría conseguir y no han encontrado. Como siempre también platíquenme cuál es su historia detrás de estas figuras. En mi caso estas figuras me las regaló mi mamá de Navidad. Así que mamá un besote y un abrazo donde quiera que me veas. Y ustedes también compartanme cuál es su historia con las figuras de Lego. Las coleccionan ahora que son adultos o las coleccionan desde que son niños. Déjenme su historia, compartan un poco de sus vivencias con Lego. Recuerden, detrás de cada figura siempre hay una historia. Yo soy Ingrid Cervantes. Y nos vemos en la próxima.